César, ¿merecimos un poco más? Sí, sí, creo que es lo de todos los partidos. Creo que hacemos todos el desgaste, todo el desgaste durante el primer y segundo tiempo. Fíjate que nos llevaron una B y la pegan el travesaño. Así que la verdad casi nos volvimos a ir cuando nos vacía. Se rescató un punto, pero la verdad que estuvimos hablando del vestuario que ya no sabemos qué hacer para ganar. Porque hacemos todo y no lo podemos empujar. Pero bueno, no es cosa de los delanteros, es cosa de todo el equipo. Así que vamos a seguir trabajando para tratar de llevar a colegiales donde se merecen. Eso te voy a preguntar, ¿se ganó un punto o por ahí se perdieron dos? No, 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 hoy se perdieron dos puntos. Hoy se perdieron porque por ahí la última jugada, la pelota que hubo en el travesaño, por ahí se pudo haber perdido, pero a lo largo de los 90 minutos, creo que usted me lo puede decir mejor. Merecimos ganar ampliamente. Pero bueno, ya está, ahora hay que seguir trabajando para sacar a cual. Es difícil jugar así con la cancha, sí, se notó que por ahí era más difícil llegar a la pelota cuando llegaba media jugada o dar los pasos correctamente, porque por ahí se va un poco largo. Sí, se complica, pero se complica para los dos, por ahí para nosotros los defensores no tanto, por ahí para la gente que tiene que generar fútbol, sí, por el hecho que la pelota por ahí pica mal o pica más rápida y tiene que tener los tiempos para controlar, así que bueno, lo único problema es a demostrar que dejamos todo, pero no se está dando y vamos a seguir luchando para repetir, ¿no? O sea, en esta situación estamos dejando todo, pero no se nota dando nada más que eso. ¿Es clave el partido con Brown? ¿La drogué para por lo menos terminar con alguna victoria en las últimas fechas que quedan? Sí, igual todos los partidos para nosotros. De Chacarita también, fíjate, de Chacarita tuvimos 5 o 6 situaciones de goles, no los pudimos meter. Hoy también, así que nosotros tuvimos todos los partidos como una final. Por ahí se da o no se da y fíjate que hoy también 89 minutos, buscando en 2 minutos pudimos haber perdido el partido. Así que bueno, nosotros cuando pasa esto hay que estar más concentrados que nunca, más unidos y nada, apoyar a Cole que es lo único que queremos sacar a Cole, que quede bien claros. Gracias.